Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Tesalonicenses Pablo, Silas y Timoteo escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica A ustedes, que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes Porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros va creciendo Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes En todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren Así que seguimos orando por ustedes Pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado debido al modo en que viven Y ustedes serán honrados junto con Él Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones Proclamad día tras día su victoria Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, habló Jesús, diciendo ¡Ay de vosotros, escribas y pariseos hipócritas! Que cerráis el reino de los cielos a los hombres Y vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar ¡Ay de vosotros, escribas y pariseos hipócritas! Que recorréis mar y tierra para ser prosélito Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Gena, el doble de vosotros ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande? El oro, o el templo que hace al oro sagrado También decís, quien jura por el altar, eso no importa Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar ¡Hombres ciegos, qué es más grande! ¿La ofrenda, o el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar, jura por él, y lo que está sobre él Y quien jura por el templo, jura por él, y por aquel que lo habita Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por el que está sentado en él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.